Golpeando con fuerza sus zapatillas polvorientas contra el suelo del gimnasio, Kossam se prepara para una actuación con sus compañeros. Forma parte del grupo juvenil de la Escuela Dabkeh, Danza Popular Palestina, coordinada por Mohamed El-Has desde hace 20 años en los campamentos palestinos. Kossam quiere seguir los pasos de su entrenador. Cuando sea mayor voy a ser bailarín profesional de Dabkeh y tener mi propia compañía. Quiero viajar a otros países y representar la cultura palestina al mundo. Pienso en los niños de Gaza cuando bailo y quiero decirles, no están solos. Después del ensayo bajan las idénticas escuelas del campamento Bures para Asignación La Escuela para juntarse con los bailarines de los otros campos de refugiados con los que actuarán. Transmitir el folclore palestino a través de las nuevas generaciones mantiene vivas en los campamentos las costumbres de una palestina que no conoce. A los refugiados palestinos se nos ha privado de muchos derechos, incluso el regresar a nuestro país. Es importante que las futuras generaciones conozcan las tradiciones palestinas. Somos parte de una historia de Palestina. Cuando bailamos el Dabkeh revivimos nuestra cultura. Nos acercamos a Palestina. Alejado del bulliz de los campamentos, Amar junto con otros jóvenes amigos han encontrado en Skate Park una oportunidad donde poder superar las barreras de la marginalidad social. Cuando está sobre el patín, escapa por unos instantes de su difícil condición como refugiada. Me enteré por una amiga que venía al Skate Park. Mohamed, el entrenador, habló con mi padre para que me dejara venir y tomar clases de skate. Nunca había salido antes del campamento. Me gusta mucho practicar skate, ver que cada vez lo hago mejor. La población refugiada palestina ha sido multiplicando los campamentos con pocas oportunidades para los jóvenes de tener un futuro. Pero actividades como la danza y el deporte se convierten en una ventana para la juventud palestina para preservar su identidad cultural y para sacarlos del entorno de pobreza.